Amo a la vida y no le temo a la muerte porque tengo la suerte de saber vivir Amo a la vida y no le temo a la muerte porque tengo la suerte de saber vivir Aprendí que al mundo lo mueve el dinero, que llega primero el que corre más Pero muchas veces por vivir corriendo se te escapa el tiempo sin poder amar Amo a la vida y no le temo a la muerte porque tengo la suerte de saber vivir Amo a la vida y no le temo a la muerte porque tengo la suerte de saber vivir Aprendí el valor que tiene un amigo, por eso yo vivo lleno de ilusión Y eso no se compra con ningún dinero, el amor sincero tiene otro valor Amo a la vida y no le temo a la muerte porque tengo la suerte de saber vivir Amo a la vida y no le temo a la muerte porque tengo la suerte de saber vivir Amo a la vida y no le temo a la muerte porque tengo la suerte de saber vivir Amo a la vida y no le temo a la muerte porque tengo la suerte de saber vivir Amo a la vida y no le temo a la muerte porque tengo la suerte de saber vivir Aprendí que al mundo lo mueve el dinero, que llega primero el que corre más Pero muchas veces por vivir corriendo se te escapa el tiempo sin poder amar Amo a la vida y no le temo a la muerte porque tengo la suerte de saber vivir